Música Les reitero a todos los que estamos aquí, que pues hay que ponernos la camiseta, somos nutrición y somos orgullosamente guachicos, bienvenidos. Música La finalidad de estas nutriolimpiadas es el fomento de la actividad física como un hábito para la población, con la finalidad de mejorar su estado de salud, acompañado a lo que es nuestra profesión, que es la nutrición. Bien sabemos que los alimentos son nuestro todo, somos lo que comemos, pero también es importante desarrollar actividad física, entonces aparte de que se promueve la integración social de los alumnos para fomentar una mejor cultura académica y de relaciones personales entre ellos. Música Participan alrededor de unos 750 alumnos, es la matrícula que tenemos desde segundos hasta octavos, hay disciplinas como tochito, cuerda, carrera de 5 kilómetros, fútbol, básquetbol, vólibol. Música Quiero felicitarlos ampliamente por seguirse involucrando en este tipo de eventos, porque sin duda lo siguen colocando en la punta de las carreras del área de ciencias de la salud, en la promoción de un estilo de vida saludable. Música Yo los invito a que continuemos por este camino, que continuemos por la formación integral, que les insisto, esta universidad requiere. Música 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 Música